En Ambara esta noche a la candidata del Carriquín Podemos y Ciudad Unida, Miren Gorochategui, Alendakari, ¿qué tal? Gabón, bienvenida. Gabón, es Carricasco, muy bien. Bueno, pues ya ve que estamos hablando un poquito de este momento en cuanto a la movilidad de vascos y vascas a partir del lunes 18. No sé a usted qué le parece este decreto que se publica mañana en el BOV y que, bueno, entra en vigar el día 18. ¿Qué le ha parecido? Sí, bueno, pues yo creo que en principio era lo que se esperaba de la fase 1, ¿verdad? En la fase 1 se podía mover uno dentro de la provincia, en nuestro caso hemos tenido un 0,5, había una semana de prueba y, bueno, pues parece que ya por fin llega la 1 de verdad. Bueno, pues es un decreto, la verdad es que lo he leído y la justificación es muchísimo más larga que el decreto en sí. Pues bueno, pues ya está, ya tenemos la fase 1 por fin. Por cierto, hoy es 15M, un aniversario realmente atípico, pero le pregunto, ¿qué queda de aquel 15M de 2011? Bueno, pues yo creo que queda, mira, si en el 15M, el 15M fue una explosión de indignación popular total que se canalizó en buena parte en lo que hoy es el Partido Político Podemos. Si no hubiera sido de esa manera, probablemente la ultraderecha hubiera surgido antes y más fuerte, con lo cual yo creo que lo que queda de ese 15M, más allá de la indignación que todavía no se ha resuelto como es debido, es, bueno, tenemos una buena herencia en términos políticos. Bueno, pues vamos a volver al presente, de todas formas, porque a partir del día 24 ustedes inician la renovación de la dirección, ¿no? Sí, así es. ¿Y cómo está en estos momentos la situación interna en la formación morada? Pues la verdad es que tranquila, nos hemos entrado tantísimo en la cuestión del COVID y las elecciones suspendidas y las elecciones que se vuelven a reanudar y todo esto que, bueno, la interna ha quedado un poquito aparcada, la verdad. Pero bueno, ahora con ilusión también es verdad que llevamos tiempo con los órganos del partido sin establecerse de forma estable, digamos, valga la redundancia, con lo cual, pues bueno, con ganas también de que por fin pase este proceso y contemos con los órganos debidos. ¿Y el proceso será, digamos, no voy a decir light, sino será tranquilo o pueden surgir algunas diferencias como han surgido, pues, en anteriores momentos? Yo creo que va a ser tranquilo. De todas maneras, nos cuesta aceptar que haya primarias en los partidos políticos, tanto en la parte orgánica como para la parte representativa. Y bueno, cuando hay primarias es lógico que se confronten proyectos políticos o proyectos organizativos. No estamos acostumbrados y parece como que nos tensiona mucho, pero bueno, es lo democrático también. Por otra parte, si hay más de una parte, más de una persona o más de un grupo de personas que cree que tiene un proyecto para defender dentro del partido, pues bueno, lo lógico es que se presente y que luche por conseguir, además, que se imponga en el electorado. Bueno, una renovación de la dirección y poco después tendrán que abordar unas elecciones, nada más y nada menos. Así es, parece que todo indica que el 12 o el 19 ya tenemos elecciones, así que, salvo que tengamos que hacer así atrás y tengan que suspenderse, que también es posible. Así que tenemos que estar abiertos a todo. Usted decía ayer que esperaba que el Endacari escuchara a Podemos o a Echevildú y que la decisión de elecciones, bueno, que se tuviera en cuenta lo que habían comentado ustedes en la mesa, en la reunión que tuvieron ayer. Sí, efectivamente. ¿Sigue esperando que escuche a Podemos y a Echevildú y al Endacari antes de tomar la decisión? ¿O esa decisión ya estaba tomada? La pinta, toda la pinta tiene de que estuviera tomada. Lo que pasa es que también, ayer por eso lo decía, si la reunión de ayer tenía algún sentido y quería tratarse en serio, pues lo que ayer se escuchó tenía que darle ayuda al Endacari a tomar la decisión de no convocar las elecciones en julio. Pero bueno, si aquella reunión no era más que un acto protocolario que había que cumplir con él para guardar las formas y nada más, pues entonces las elecciones eran en julio. ¿Y por qué no les parece oportuno celebrar elecciones en el mes de julio? Pues porque estamos en un estado de alarma que es consecuencia de una crisis sanitaria grave, porque la vida de las personas está en peligro si no se cumple una serie de medidas muy excepcionales. Porque existe muchísima preocupación por cómo va a evolucionar esta pandemia y por cuáles van a ser las consecuencias económicas. Es decir, porque existen riesgos para la salud y para la vida de las personas y porque existe una preocupación tremenda en la ciudadanía de qué es lo que va a pasar. Eso no es un ambiente de elecciones. Con lo cual, pues las elecciones pueden esperar. Por lo menos, que es lo que ayer proponíamos, hasta que se pase todo el proceso de desescalada y estemos en la fase cuarta. Y veamos que según vamos abriendo la espita de la movilidad y de las cosas que podemos hacer, pues las consecuencias en la vida de las personas no son demasiado graves. Cuando estemos en esa fase, entonces podremos hablar de elecciones. Pero hasta ahora, ¿quién tiene la cabeza en elecciones? ¿Qué persona está pensando? ¿Quién tiene la preocupación por leerse los programas electorales y por ver esas...? La preocupación en la ciudadanía es hacer frente a las consecuencias del COVID-19 y no hay más. Eso no es un contexto para unas elecciones democráticas y libres. Una más, señora Boruchategui. ¿Cómo calificaría o qué le está pareciendo la gestión de la crisis que está llevando a cabo el gobierno vasco? Pues bastante caótica y errática, diría yo. La verdad es que la claridad brilla por su ausencia. Y los pasos hacia adelante y hacia atrás que se están dando, pues le llaman mucho la atención. Lo que está pasando, por ejemplo, en el ámbito de la educación es bastante raro, por no decir otra cosa. Se decide, con muchísima antelación con respecto a lo que había previsto la fase de desescalada del gobierno del Estado, se decide ir rápidamente a abrir las aulas. Cuando se toma la decisión de abrir las aulas, la comunidad educativa se lleva las manos a la cabeza. Se logra la unidad sindical en Euskadi, algo prácticamente insólito, en contra de esta decisión. Y cuando se ve que no hay quien aguante esta medida, entonces el gobierno vasco se echa atrás y deja en manos de los centros la decisión, es decir, elude su responsabilidad de tomar la decisión y encima echa la culpa al gobierno del Estado. Con lo cual, creo que es un ejemplo bastante claro de una gestión errática totalmente. Miren, Gorrocha Tegui, le agradezco que ya ha estado con nosotros esta noche en Gambar, en Radio Euskadi. Un saludo. Un saludo, muchas gracias. Suerte. Un saludo.